Desde 2010, varias líneas investigativas desarrolló Cuba en función de perfeccionar los planes y programas de estudios a los diferentes niveles educativos, teniendo en cuenta sus particularidades. Un estudio comparado de nuestro país, siete países con nuestras mismas características, sobre todo en el nivel de desarrollo, cómo eran sus planes de estudio, cómo estaban ellos organizando el currículo general y ese currículo institucional, y nos dábamos cuenta que había que mover un poco la escuela, de modo que nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad también de tener, además de ese currículo general común obligatorio, un currículo institucional. De ahí el necesario cambio de estilos y formas en el trabajo pedagógico que demanda el tercer perfeccionamiento de la calidad en la educación. Con el fin de lograrlo, cuatro comisiones del ramo capacitan en varias provincias luego de implementar estrategias en torno al trabajo conjunto. Intercambio de maestros que hoy están trabajando con los programas de esas asignaturas, con miembros de los colectivos de autores que están confeccionando esos libros de texto, esos programas. Estamos utilizando un grupo de técnicas porque hay todo un trabajo, un experimento que viene desarrollando el Ministerio de Educación, de conjunto con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, nuestra universidad que tributa, también nos está colaborando con los especialistas a poder realmente materializar todas las exigencias y las cuestiones que debemos cambiar. Se trata de una concepción curricular donde la escuela sea más autónoma y que decida cómo hacer complejos y a la vez entendibles los saberes. Es otro de los retos que asume la educación cubana para el bienestar social, al que Cienfuegos contribuye desde sus aulas. Mayelin del Sol, Notisur.